Bendiciones, familia, ¿cómo están? Soy la pastora Jenice Batista y estoy aquí en esta preciosa noche del Señor para darle una palabra que le va a dar mucho ánimo en esta noche. Sé que es tarde, son como las 10 de la noche y acabamos de llegar a casa. Como ustedes saben, hemos estado celebrando hoy el cumpleaños de nuestra niña en este precioso día del Señor y quiero darle a ustedes un poquito de ánimo. Tenemos los bautizos que estamos celebrando. Bendiciones Jamelín, bendiciones Miguel, bendiciones Susie. Ustedes saben que vamos a celebrar también los bautizos mañana y tenemos que hacer las preparaciones. El pastor está abajo preparando todo para llevar las aguas, los jugos. Good evening, mamá. Bendiciones, Ruby. Estamos preparando todo para ir a bautizar mañana y celebrar en barbecue, en fiesta mañana porque Dios está haciendo cosas grandes. De verdad, en nuestra vida y hemos estado bien busy, como te dije, hoy con la niña celebrando su cumpleaños y ella le manda muchas gracias a todos ustedes, verdad, por todas sus felicitaciones en este día en especial. Bendiciones, amen, amen. Gracias, Ruby. Bendiciones, Rosa. Y de verdad, quería, como te dije, estamos ocupadísimos preparando. Tengo que levantarme en la mañana, cocinar arroz con gandules. Tenemos que terminar de sazonar las carnes hoy. Fuimos para Walmart, estábamos en el cine, muchas cosas pasando, pero quise coger este tiempito antes de quitarme mi maquillaje, mi peluquita y todas estas cosas, verdad que sí. Bendiciones, amen. Antes de quitarme todo esto, esto bello que tengo, verdad que sí. Este, quería darle a ustedes una palabra de aliento en esta noche y el título se va a titular Nuestros hijos son del Señor porque Dios tiene propósitos grandes para tus hijos, para mis hijos, para todos nuestros hijos. Y quería darle un poquito de aliento por si acaso hay unas mamás que sentí en mi espíritu, que necesitan esta palabra para refrescar su espíritu, para animarlo a ello otra vez. Y para que ustedes sepan que el Señor los ama a usted como mamá, a usted papá que me escucha. Dios nos ama a nosotros y Él nos ha dado a nosotros la dicha de ser padres. Cuando nosotros somos padres, ser padres es un regalo y tenemos mucha gente que no aprecian ese regalo de ser padres. Yo reconozco que a veces hay relaciones entre madre y hijo, padre y hija. Tú sabes que a veces puede causar fricción, puede causar dificultad con tiendas por causa de los problemas que tienen los padres. Y quiero recordarle a ustedes porque mi vida nunca ha sido fácil y yo no he tenido el mejor ejemplo. Yo vengo de la calle, del barrio, yo no he tenido el mejor ejemplo toda mi vida, pero le doy gracias a Dios por la fidelidad de Dios. Porque aunque yo no tuve esa crianza, Dios me miró con misericordia. Dios me miró con ojo, verdad, de misericordia y Él tuvo planes con mi vida. Y yo no quiero que tú te desanimes. Me gusta tu energía, mujer. Amen, mamita. Eso solamente lo da el Señor. A veces yo me sorprendo con la energía que Él me da, verdad. Pero tú sabes, aunque tu hijo o tu hija esté caminando, verdad, en los caminos incorrectos en esta noche, yo quiero que ustedes se animen, animanse en esta mañana. Siempre, Dios nos da, cada día es un regalo. So, cada día que las cosas no están funcionando bien en tu vida, Dios te da a usted una nueva oportunidad para arreglar esa relación entre tú y tus hijos. Y cada día es un regalo, pero esto no puede ser forzado. Porque recuerda que Dios nos da a nuestros niños como unos regalos. Y los niños no nos pertenecen a nosotros. Los niños le pertenecen al Señor. Bendiciones Rita, bendiciones Shannon. Nuestros niños son un regalo de parte del Señor. Y el Señor nos ha dado nuestros niños para que nosotros los cuidemos, para que nosotros les demos de comer, verdad, los protegemos, les enseñemos la palabra de Dios, les enseñemos a ellos a ser temerosos del Señor. Y yo te digo que yo estoy tan contenta con todo lo que Dios está haciendo con nuestros niños. Y yo le doy honra a mi hija mayor de 15 años porque yo sé que no es fácil para ella. Y la vida de nosotros no ha sido fácil. Bendiciones Michelle, Dios te bendiga, mamá. Bendiciones Maricel. Yo sé que nuestra vida como pastores no ha sido fácil para ella. Especialmente para todos los niños que tienen padres que son pastores. La vida a veces tiene mucha carga, ok, sobre los hijos de los pastores porque ellos ven muchas cosas dentro de la iglesia y ellos están en la primera fila para ver cómo sus padres ayudan a las personas. Ellos ven cómo los padres siempre están a la disposición del pueblo y ellos a veces tienen que coger el asiento atrás y tienen que esperar. Y a veces, y una cosa que yo he tratado de cuidar mucho en el ministerio de nosotros es siempre poner nuestros niños primero. Siempre cojo la responsabilidad de los siervos en serio. Pero para mí es bien importante siempre asegurarme que los niños sientan el amor de nosotros genuinamente y que ellos sepan que para nosotros ellos son lo más importante y lo más valioso. Y nosotros siempre tenemos que evaluar nuestro comportamiento como padres. Siempre tenemos que mirarnos en el espejo a ver si estamos haciendo lo correcto. Y los niños son tan inteligentes. Si nosotros no le damos mucho cariño, si nosotros no le damos mucha atención, ellos son los primeros que nos van a decir, mami, papi, quiero pasar tiempo contigo. Tú no me estás dando tiempo. Tú no estás hablando conmigo. Yo te necesito. Háblame más o tú estás pasando mucho tiempo en el trabajo o tú estás haciendo mucho de esto. Y recuerda que los niños solamente tienen una juventud. Tenemos que tratar de trabajar. ¿Soy la mejor madre del mundo? No. Tengo mis defectos. Sí, como cualquier otro padre. Todos nosotros padres tenemos defectos. Pero es un diario entrenamiento para nosotros. Siempre en alinearlo con el propósito del Señor. Y siempre preguntarnos diariamente si nosotros estamos siendo los correctos delante del Señor. Y evaluar el comportamiento de nuestros niños. Porque recuerda que si nosotros no cuidamos a nuestros niños y no dirigimos los pasos de ellos, no podemos depender de la escuela pública que nos guíe a nuestros niños en los caminos del Señor. Porque Even Hoy era tan chistoso. Porque yo me fui para el cine a ver una película con ellos de Aladdin. Yo no sé si ustedes conocen esa película o si tus hijos lo han visto. Pero Even Hoy, yo no pensé nada. Pero me trayó mucha memoria a cuando yo era niña. Y yo dije, wow, esta película es tan satánica. Y ellos no se dan cuenta. Tú sabes, el mundo de verdad que está guiado por Satanás. Y de verdad que Satanás quiere comerse a nuestros niños. Él quiere llevárselo y rastrárselo para el mismísimo infierno. Y por eso yo puse, nuestros hijos son de Dios. Y Dios tiene planes grandes con ellos y propósitos con ellos. Pero nosotros tenemos que alinearnos como padres. Primero con la palabra del Señor para poder ministrárselo a ellos. Para poder administrárselo a ellos. No presentarles a nuestros niños una religión. Porque si nosotros les presentamos a nuestros niños una religión. Y les decimos, tiene que ser las cosas así. Tú tienes que ir para la iglesia porque tienes que ir para la iglesia. Tú tienes que pagar esa música porque es del diablo. Tú tienes que quitarte ese maquillaje porque no le glorifica el Señor. Y tú tienes que usar ese velo porque yo lo dije que tú tienes que usar. Y tú no puedes, nosotros no podemos forzarle a ellos. Y tirarle un yugo a ellos. Tú me entiendes. Tenemos que reconocer que ellos son independientes. Y ellos son niños en las manos. ¿Verdad que sí? Del Señor. Y nosotros solamente somos sus padres. Nosotros no queremos que los maestros le estén diciendo a ellos. Tú tienes que hacerle esto así. Y tú eres un bobo. Y tú tienes que saber esta pregunta. Y no. El trabajo del maestro. Cuidarlo. Enseñarle a ellos. El trabajo de la maestra es enseñarle con paciencia. Ella no es el padre. Ellos no son los padres para estar dándole bombazos. Ni gritándole. Ni llamándole a nuestros niños bobos. ¿Verdad que no? Nosotros también tenemos que mirar eso en ese aspecto. Que nosotros somos sus padres terenales. ¿Ok? Y Jesús nos dio ese buen ejemplo. Mira cómo él pudo tener un padre terrenal. Pero no. Su padre era el padre del cielo. Pero él le dio a un padre que se llamaba Joseph. Y él fue que cuidó de Jesús durante su vida. Y le dio una enseñanza. Él tuvo que darle una enseñanza a Jesús. A nuestro Señor. Y nuestro Salvador. Dios puso eso. Esa carga sobre él. Imagínate. Cómo nos. Imagínate si nosotros hubieran tenido que tomar esa carga nosotros. Por nosotros mismos. Hubiera sido imposible. Cómo. You know. Porque yo me imagino la carga que tenía que tener Jesús. Joseph encima de él. You know. Teniendo que criar a Jesús. Yo me imagino que para él no fue fácil. Y yo me imagino que a veces él a lo mejor se sintió muchas veces como un fracaso. Y yo no puedo criar a Jesús. Y este es mucha carga. Cómo hay muchas profecías sobre la vida de este niño. Y él tenía que tener. Él no hubiera podido hacer eso. Ni llevar a Jesús a su propósito. Si no hubiera sido por la fe y la confianza que él tenía en el Señor. Y él supo que el niño primero antes de ser hijo de él. Era hijo del Señor. Y aunque Dios puso la situación a pasar así. Y él no lo entendía ni lo comprendía en el momento. Al final y al ver los años pasar y las profecías cumplirse y la palabra cumplirse. Ahí él pudo entender. Wow. Este es no solamente Jesús. Este es mi. Este es mi hijo. El hijo de Dios. Él va a ser un hijo escogido para salvar a millones y millones de naciones de sus pecados. De sus malos comportamientos. Él va a traer esperanza al mundo. Él va a vencer la muerte. Y nosotros tenemos que tener eso en consideración. Porque nosotros tenemos un Dios que nosotros estamos sirviendo. Que no es un estatua. Y viendo esa película como te dije de Aladdin. Y viendo todas esas cosas diabólicas. Y viendo como el diablo lo pinta y todo. El Señor. Yo mirando esa película. El Señor me estaba hablando así sobre los millones. Y encima de eso yo estaba viendo más. Este como se dice. Comenciales de diferentes películas que iban a salir en octubre. Yo dije wow. Este mundo de verdad que quiere comerse nuestros niños. Este mundo de verdad. Mira nosotros ni siquiera estamos orando. Para proteger nuestros niños en Halloween. De este año. Mira que solamente estamos en agosto. Septiembre. Octubre. Ya ellos planificaron el año pasado. Cómo ellos van a. Yo creo que la película que viene se llama el Addams Family. Y eso son películas que yo me recuerdo. Cuando yo era chiquita. Y esas películas son tan diabólicas. Y tienen tantos simbolismos. Imagínate. Y en la escuela. ¿Qué están viendo nuestros niños? Ellos están viendo que en la escuela. Tú puedes tener novio. Porque cuando los padres lo están mirando. Ellos a lo mejor no van a traer el novio. Ni la novia para la casa. A lo mejor no te lo van a presentar. Pero en la escuela se pueden dar besitos. Pueden pasar teléfono. Este pueden comportarse. En una manera que no le glorifica al Señor. Pero nuestra confianza. Siempre tiene que estar en el Señor. Nuestra confianza. Si nuestros niños ya son mayores de edad. Y están teniendo problemas en su matrimonio. Si están teniendo problemas en su vida. Con alcoholismo. Con droga. Con enfermedades. Si nuestros niños están luchando. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte primero. Y asegurarnos que estamos haciendo todo lo posible. Para salvarlo a ellos. Y declararle al mundo. Y declararle y dejarle saber a Satanás. Y a todos sus demonios. Que Dios tiene planes con ellos. Y que nosotros estamos viviendo por fe. Y que nosotros no vamos a creer la acechanza del diablo. Nosotros no vamos a creer la mentira. Que Satanás ha querido ponerle nuestra mente. Y yo te digo como te dije como pastora. Porque yo estoy viendo más y más hijos de pastores. Que se están perdiendo en un lado. Y eso a veces son los primeros que se pierden. Y yo siempre lo digo. Pero en el otro lado. Yo estoy viendo wow. Como otros niños de pastores. Se han perdido. Y después de 10 años. 15 años. Yo estoy mirando como su vida está dando una gira. Como su vida está dando una vuelta. Y como se está cumpliendo la manifestación. De esos niños. Hijos de pastores. Y tú sabes por qué. Porque esos pastores no se quitaron del puesto. Esos pastores no pararon de predicar la palabra. Aunque les duele. Tú te crees que es fácil para un pastor. Predicarle a las personas. Y salvarle a ellos. Llevarle a ellos a Cristo. Y perder su propio hijo. En su propia casa. Eso no es fácil para ningún líder. Para ningún pastor. Para ningún cristiano. Porque nosotros estamos viviendo. De acuerdo a lo que nosotros nos vemos. Y estamos creyendo. Y estamos proclamando la palabra del Señor. Estamos adorando. Y estamos haciendo todo lo correcto. Pero cuando el niño se pierde. Cuando el niño se mete en mala junta. Cuando el niño dice. Tú sabes que. Ya yo no quiero ir para la iglesia. Ya como que no me da gracia. No me gusta adorar. No me gusta levantar la mano. No me gusta ir en ese lugar. Me siento incómoda. No quiero estar ahí. Y prefieren hacer que. Hanguear con amistades malas. Amistades que no glorifican al Señor. Ellos prefieren. Y se sienten cómodos en la carne. Y hay que enseñarle a ellos. Sacudirle eso. Y vivir conforme al espíritu. Y yo le doy gracias a Dios. Porque una vez. Una persona me dijo a mí. Oh. No te da vergüenza. Compartirle esas cosas. Y yo le dije a esa persona. No. A mí no me da vergüenza. Porque lo que yo estoy compartiendo. Es poder de Dios. Y lo que yo estoy compartiendo. Es mi testimonio. Y yo estoy trayendo gente. A los pies del Cristo. Hablando de mi testimonio. Porque la palabra de Dios. Me enseña. Que hay poder en el testimonio. Y yo le digo. Y tú no compartes tu vida con nadie. Y me dice. No. Yo no comparto esas cosas íntimas con nadie. Yo diga. Ah. Pues yo veo. Yo veo que tú vas a salvar. A mucha gente. Con tu testimonio. Y tu manera de ser. Y me miraron a mí así. ¿Por qué? Porque la manera de ello. Hablarme. Estaba correcto. No. Pero yo le estoy hablando a ello. La verdad. A veces uno no tiene que gritarle. A la persona. Pero es solamente. Hablándole la sincera verdad. A ti te da miedo. A ti te da temor. Hablar de tus cosas íntimas. ¿Por qué? Porque tú tienes miedo. A lo mejor. Que la gente te juzguen. Tú tienes miedo. Que la gente te miren a ti mal. Pero yo le he enseñado a mis hijos. Siempre le he hablado a ellos. Y nunca lo he mirado a ellos. Como que si ellos son muy chiquitos. No. Yo siempre le hablo a ellos. Y le converso de mi vida. Le converso de las drogas que he usado. Le converso de la calle. Le converso cada rato. Le enseño las cosas del mundo. Para que ellos sepan lo que nosotros hemos vivido. Yo tal como su papá. Para que ellos vean que la vida. No es color de rosa. Yo le hablo a ellos. La importancia de ganar dinero. La importancia de ahorrar dinero. La importancia de ser humilde. La importancia de amar a Dios. La importancia de poner a Dios primero. La importancia de limpiar. La importancia de levantarse los domingos. Y ir para la casa de Dios. Y no poner pretexto. Yo le hablo y le enseño. La importancia de ser la voluntad del Señor. No importando cuántas veces te juzgan. No importa cuántas veces se rían de ti. No importa cuántas veces la gente murmuren. No importa cuántas veces la gente se sonríe en tu cara. En una manera impócritamente. Yo le estoy enseñando a ellos. Tú tienes que amarle al Señor sobre todas las cosas. Tú tienes que guardar tu corazón. Tú tienes que saber que tú tienes un propósito. Para aplastar los colpiones. Aplastar los serpientes. Dios tiene planes grandes con tu vida. Y quiero en esta preciosa noche. Que ustedes se animen. Y sigan diciéndole a sus hijos. Sigue animándole a tus hijos. Recuérdale a ellos todos los días. Que todas las personas fallan. Y pero que es necesario amar a Dios. Es necesario honrarle al Señor. Es necesario ellos honrar a sus padres. Es necesario ellos dar buen testimonio de sus vidas. Porque aunque son jovencitos. Dios siempre está ahí a la disposición. Para ayudar a todo el que quiere ser ayudado. ¿Puedes hacer un enseñamiento sobre Halloween? Sí. Si Dios permite definitivamente. Si Dios permite este año. Yo creo que yo tengo uno. Yo hice uno si no me equivoco en mi YouTube. Chequea que yo creo que yo hice uno en mi. Chequea Susie en la página de YouTube. Yo creo que tengo uno ahí. Que hice el año pasado. Amen. Pero mira esta palabra que el Señor nos dice. Él dice vive conforme a su palabra. Salmo 119. 9. Dice cómo puede el joven llevar una vida íntegra. Y dice viviendo conforme a tu palabra. Nosotros tenemos que primero vivir de acuerdo nosotros como padres. ¿Verdad que sí? De acuerdo. Bendice. How are you Patrice? God bless you. Nosotros tenemos que vivir primero. Ok sweetie. Nosotros tenemos que vivir primero de acuerdo a la voluntad del Señor. Y lo que el Señor nos ha llamado a nosotros el primero. Porque si nosotros le decimos a nuestros niños. Mira a ti te toca vivir conforme a la palabra de Dios. Y ellos están viendo que nosotros no tenemos un interés de ir a la casa del Señor. God bless you sweetheart. Que nosotros no tenemos una importancia para tener una vida. Una relación amorosa. Con los cristianos de la iglesia. Si ellos ven que nosotros no vamos a la iglesia. Y que nosotros no nos sometemos a pastores. No crea por nada en el mundo que tu hijo va a nacer con un querer de ir a la casa del Señor. No porque tú estás poniendo esa es la fundación que tú estás creando para tu hijo. Eso es la fundación que tú le estás dando. Eso es el tesoro. Eso es la herencia que tú le estás dejando al niño. Tú no le estás dejando una herencia buena. Tú no le estás enseñando al niño o la niña cómo confiarle en el Señor. Y nosotros tenemos que serlo como te dije diariamente. Yo sé que a veces es duro y la carne no quiere ir para la iglesia los domingos. Pero tú tienes que arrastrarte. Igual como uno no quiere irse a trabajar la mañana. ¿Verdad que no? Nadie quiere levantarse e ir a trabajar los lunes. Especialmente los martes, los jueves, los miércoles, los viernes. Nadie quiere ir a trabajar. Pero tenemos que pagar, ganar dinero. Porque si no ganamos dinero, no vamos a tener nuestra casa bonita. No vamos a tener nuestro carro pago. No vamos a poder pagar compras. No vamos a poder darnos los gustos, comprar ropa, comprar tenis, cosas para los niños. ¿Verdad? Que los biles a veces nos tienen holcados. Pero es porque nosotros no nos estamos sometiendo a lo que dice el Señor. Nosotros no le estamos dando una herencia a nuestros niños. Dándole una herencia al niño. Enseñándole cómo diezmar desde chiquito. Enseñándole cómo amar al Señor desde chiquito. Enseñándole a ellos los principios bíblicos. La importancia de tener el poder de Dios en su vida. Le va a ayudar a tener mucho éxito en su vida. Porque los niños que no tienen a Dios en su vida no están contribuyendo nada a esta tierra. Solamente se están convirtiendo en instrumentos de Satanás para cargar la misión de Satanás. Pero ellos tienen un, si tú quieres que tu hijo sea un instrumento del Señor, tú tienes que enseñarle a él los planes. Tú tienes que reprender demonios. Tú tienes que atar demonios. Tú tienes que orar. Tú tienes que ser un intercesor. Tú tienes que meterte en la adoración. Tú tienes que mirar cuáles son los talentos del niño. Mira cuáles son sus talentos. Si le gustan trabajar con las cámaras, pregúntale al pastor en la iglesia. Yo quiero poner a mi niño a prender la cámara. Yo quiero que mi niño toque instrumentos. Yo quiero que mi niño aprenda a enseñarle a otros. Quiero que ellos canten en la adoración. Quiero que mis hijos aprendan la palabra de Dios. Y quiero que ellos ayuden a servir a los niños y ayuden en la clase de los niños. Hay que ponerlo a la disposición del Señor para que ellos puedan criarse cómodos. Porque cuando ellos tú lo tiras así en la iglesia, ellos se sienten un poquito así. Pero por eso es necesario no tener una mala reputación. Como padre, como yo como mamá, yo no puedo tener una mala reputación con los padres en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo soy la pastora. Yo tengo que estar en una buena, mantenerme siempre dando una buena reputación a todo el mundo. Es fácil, no. Pero hay gente, como te dije, que vienen a la vida de uno para estresar a uno y malgarle a uno la vida. Y no entienden que la pastora y el pastor son humanos. Y hay gente, como te digo, que vienen a manipular y quieren las cosas como ellos quieren. Y siempre están buscando a la defensa y siempre están buscando para criticarnos. Esa clase de gente, como te dije, eso es otro video y eso es otro tema. Pero siempre trato de mantener una buena relación con los padres. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana y también con la gente de afuera. Mira, hay gente que yo conozco que tienen bares. Hay gente que yo conozco que están aquí en el pueblo, que conocen mi vida, que conocen que yo estoy a la disposición para ayudarlos a ellos un día. Y yo sé que un día, si Dios no quiere que mis hijos vayan al mundo o traten de meterse en el mundo. Yo sé que la gente con quien yo ha orado, que están en el mundo, que no a lo mejor han venido, me han permitido orar por ellos. A lo mejor me han dejado hablarles de la palabra de Dios, pero maybe no llegan a la iglesia. Yo sé que si Dios no quiere que mis hijos salgan al mundo, yo sé que ellos me quieren suficiente para agarrar mi hijo o mi hija por el oído y sacarlo de ese lugar porque ellos van a reconocer que los hijos de los pastores batistas, ustedes no tienen parte ni suerte en este lugar. Amo un favor y sálganse de aquí antes que le metan una pela y váyanse para atrás para su casa a servirle el señor y así punto final. Porque yo sé que lo que yo estoy sembrando va a dar fruto, va a dar una cosecha porque no estoy encima de las personas allá afuera juzgándole. Yo sé que yo le estoy dando una palabra y ellos reconocen, aunque ellos están en la calle y están en vicio y están viviendo su vida media loquita. Ellos saben la palabra de Dios y un día yo quiero que ellos vayan para el infierno. Claro que no, nadie quiere eso, pero ellos son sumamente grandes y sumamente inteligentes para saber que ellos están escogiendo la manera que ellos deciden a servirle al señor. Y ellos saben porque se les fue predicado apartarse del mal, apartarse de las cosas que no les glorifican al señor. Y ellos un día van a tener que dar un testimonio de eso, de lo que desde su vida al señor. Pero yo sé que son gente buena, aunque están viviendo verdad en esos pecados y tan así, pero yo sé que son gente buena, que yo tengo fe en mi corazón, que esta gente con cual yo oro con ellos y todo. Yo sé que si mis hijos tratan de meterse en un lugar donde no tienen que meterse y alguien, uno de los míos, la gente mía de la calle, los ve, le van a decir no, los padres tuyos yo los conozco, los padres tuyos vienen de la calle, ellos no lo van a permitir y nosotros tampoco. Porque ellos respetan cuando uno le habla así y ellos reconocen que nosotros vinimos de la calle, ellos reconocen nuestra vida, ellos reconocen nuestro testimonio. Ellos van a ayudarnos y ser instrumento del señor. Nosotros, como te dije, tenemos que enseñarles a ellos cómo vivir una manera íntriga y enseñarles a ellos de los planes del señor. Y mira lo que dice también, hay que guardar la palabra del señor en nuestro corazón. Y mira lo que dice, y ya pronto estamos terminando, amen. Estamos leyendo en Salmo 119, 11, que dice, En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra de ti. So nosotros tenemos que asegurarnos que nosotros no estamos pecando delante del señor. Nosotros tenemos que saber cómo mirarle al señor con agrado y cómo poner nuestro corazón, verdad, como un olor fragante delante del señor y presentarse los bendiciones. Claudia, bendiciones angélica. Nosotros tenemos que saber cómo prestarle al señor nuestro corazón y decirle, tú sabes que Dios, yo te amo, yo te bendigo, yo entrego mi vida delante de ti para que tú hagas con mi vida lo que tú quieras. Y nosotros como padres tenemos que enseñarles a nuestros niños, mira, eme aquí, yo soy tu sierva, yo soy tu siervo, estamos aquí para adorar. Pero a veces, como te dije, hay padres que no saben orar. Están en la iglesia cinco años y tienen unos pastores que no le están enseñando a ellos orar, no le están enseñando a ellos cómo ser guerrero de Dios. Y si nosotros estamos en iglesia donde no nos están educando a nosotros, no nos están enseñando a nosotros cómo ser guerrero del señor, cómo nosotros le podemos dar a nuestros niños algo que a nosotros mismos no nos están dando a nosotros. Porque recuerda que en la obediencia, en la carne del niño quiere ser las cosas del mundo. Pero como dije temprano, hay que ser humilde y someter la carne. Y voy a darle a ustedes dos versículos más y ahí vamos terminando, amen. So, Ecclesiastes 11.9 dice, Alégrate joven en tu juventud y deja que tu corazón disfrute de las adolescencias y sigan los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto, ¿verdad? O como te dije, ellos son jóvenes, nosotros tenemos que darle la oportunidad que ellos sean niños, que ellos se disfrutan por siempre, hablándole a ellos, ¿verdad? De la importancia de ser prudente. Y dice, y enseñarle cómo ser humilde. Y este es el último, Pedro 5.56 dice, Así mismo, jóvenes, sometanse a los ancianos, ¿ve? Revístanse todos de la humildad en su trato mucho, mucho. Porque Dios se opone a los orgullosos, ¿ve? La gente que no quieren, los niños que no están en la iglesia, que no están sometiéndose a los pastores y a los ancianos para que sean entrenados correctamente, para que se crían saludablemente con la guianza, ¿verdad? De los ancianos de la iglesia, los ancianos, la gente mayor que tienen más experiencia. Si nosotros no dejamos, no permitimos que esta gente cuiden de nuestros niños, la gente del mundo va a coger de nuestros niños a pedazos. Lo van a atacar como vultures. Como, yo no sé cómo se dice vultures en español. Como, este, tú sabes, esos animales que vienen a comer carne viva, la carne que le gusta comer carne muerta, los vultures. Entonces, el mundo se lo va a comer a ellos, dice, pero la gracia de los humildes, humíllase, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte en su debido tiempo. ¿Verdad que sí? Jesús, nosotros queremos que el Señor exalte a nuestros niños, que les revista a ellos de unción y poder, y que ellos sepan, como yo estaba poniéndole a mi hija, yo quiero que ella sepa que todo, ella lo puede ser en Cristo que la fortalece. Yo quiero que ella sepa que no hay límites en esta vida, que ella puede cumplir todas sus metas, todo lo que ella quiere lograr en esta vida. Yo le estoy dando las herramientas de las palabras del Señor para que ella sepa que ella puede enfrentarse a todo, ¿ok? Y yo quiero que ustedes también, hermana que me escucha, sierva de Dios que me escucha, siervo que me escucha, yo quiero que ustedes también darle a tus hijos las herramientas que ellos necesitan. No hay ningún niño muy joven para instruirlo. Empieza a instruirlo a ellos desde los tres añitos, cuatro añitos, cinco añitos, mételo en la iglesia, mételo, como te dije, en la adoración, mételo en el equipo de danza, mételo para que ellos puedan aprender y tener una vida exitosa. Amen. Vamos a orar por tus niños. Santo Padre, Señor, vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús, Padre, para presentarte. Señor amado, cada hermana, Señor que está escuchando, hermano, cada persona, Señor, que va a ver, Señor, el replay más tarde, que va a ver el video después. Pues, Padre, yo te pido, mi Dios amado, que tú los cubras a ellos, Señor, en esta noche. Cubre a sus niños. Señor, cubre cada niño con la sangre de Cristo. Señor, declaramos que el diablo no va a tener parte ni suerte sobre ellos y sobre su vida. Padre amado, declaramos victoria sobre cada uno de nuestros niños. Señor, declaramos una vida exitosa. Declaramos, Señor, que el diablo y sus demonios no tienen ni parte ni suerte con ellos. Padre amado, usa a nuestros niños, Señor, a su potencial, a su potencial máximo. Señor, empieza, Señor, a hablarle a nuestros niños. Señor, háblale a sus mentes, háblale a su corazón, háblale a ellos, Padre amado, para que ellos puedan querer apartarse del mundo, apartarse de las cosas que da placer a la carne. Señor, y enséñale a ellos la importancia, Señor, a someterse al Espíritu y someterse a Dios y someterse a su carne, Padre amado, para aprender y ser inteligente cuando tiene que ver con la palabra de Dios, cuando tiene que ver con teniendo una relación con el Espíritu Santo, sabiendo que Jesús es su Salvador. Ayúdale a ellos, Señor, no tener vengüenza, no estar avergonzado de ti, Jesús, en la escuela, ni con sus amistades, porque tu palabra dice que sea vengüenza de mí. Yo me avergonzaré de ellos, Señor, y enséñale a los padres, darle la sabiduría, darle la paciencia, darle el entendimiento, Padre amado, que ellos necesitan, mi Dios amado, para seguir ayudándole a sus niños, que son tus hijos, son hijos de ellos, pero primero, antes de ser de ellos, son tuyos, porque tú no has dado a ellos, y nosotros, un día, cuando ellos mueran, vuelven para atrás a donde ti, mi Dios amado, si hacen las cosas correctas y caminan de acuerdo a tu propósito, Señor, y te damos toda la gloria, te damos toda la honra, porque sabemos, Señor, que si hay un padre o padres que me están escuchando, que sus hijos no están caminando bien, en el nombre de Jesús, no vamos a recibir esa palabra, no vamos a recibir todo lo que Satanás quiere decir del niño, que el niño está perdido, que el niño está rebelde, que no hay remedio, eso es una mentira, en el nombre de Jesús, lo reprendemos, lo echamos fuera, y declaramos, Señor, que tú vas a empezar a trabajar con ese niño, lo revistimos con la sangre, la sangre de Cristo tiene poder, y la sangre de Cristo va a traer convicción a la vida de nuestros niños, traer convicción a su vida, si están viviendo en una vida, Señor amado, en una manera que no te agrada, Señor, quita todo lo que impide de su vida, quita, Padre amado, toda esa amistad de mala, quita, Espíritu Santo, toda esta gente, Señor, trayendo cosas satánicas a su mente, y cuida sus programas que están viendo en la televisión, cuida las músicas que están escuchando con sus ojos, Padre amado, que todas esas cosas que son usadas por el mismo Satanás, Señor, es lo que está llevando a nuestros niños a la perdición, y está haciendo el trabajo más duro para los padres, Señor, y en el nombre de Jesús, pidimos todas estas cosas, verdad que sí, hermanas, por fe, y declaramos, Padre amado, que ellos van a ser siervos y siervas útiles en tus manos, Señor, y no queremos mirarte un día cara a cara y tener que aguantar un pau-pau tuyo, Señor, porque no hicimos, no criamos nuestros niños, tus hijos bien, yo sé que tú vas un día a mirarnos, y tú quieres que nosotros seamos contentos con el trabajo, Señor, que hemos hecho con ellos, mi Dios amado, y yo no quiero tener vergüenza, verdad que sí, hermana, ninguna de nosotros queremos tener vergüenza de la manera que criamos nuestros niños, nosotros queremos estar feliz y contentos y orgullosos de ellos, verdad que sí, porque así es que Dios quiere las cosas que sucedan así, amen, son los quiero mucho, recuerda que soy la pastora Jenice Batista, muchas gracias por tomar este tiempecito, sé como te dije que es sumamente tarde, sé que mucha gente todavía ya están durmiendo, o están afuera en la calle, muchas gracias por pasar este tiempito conmigo, y escuchar lo que el Señor puso en mi corazón, y yo sé como te dije que esto va a ser de mucha bendición para ustedes, no te olvides, comparte este video, porque a lo mejor hay amistades tuyas que necesitan escuchar esta palabra, para que sea de bendición para ellos y sus hijos, y recuerda que estamos en la ciudad de Greensboro, o si estás buscando una iglesia para congregarse, estamos en Greensboro, Norte Carolina, definitivamente ven y chequeanos el próximo domingo, porque mañana no vamos a estar en la iglesia, vamos a estar en el río, bautizando y celebrando, amen, y si tienen una página de YouTube, y quieren ver más videos como este, por favor váyanse para allá, y suscríbanse a mi canal, que tenemos muchos videos allá, que va a ser de mucha bendición para tu vida, inmenso, que el Señor me los bendiga, y los quiero mucho, bendiciones, ¡Gracias!